Doña Marta, a pesar de que usted ha anunciado noticias muy positivas, la investigación del guardián ha descifrado efectivamente que hubo una irregularidad absoluta en la compra del terreno del hospital de Cartago, atrasando proyectos tan importantes como el hospital de Limón, que ya debería estar terminado, pero por acciones de ese tipo uno se asombra, pero escarbando nos hemos encontrado más casos. Océano, y ahora nos acabamos de encontrar un edificio que está circundante en esta zona, por el cual en el 2017 se pagaron tres millones de dólares, tres millones de dólares, y según nuestra investigación está abandonado. En este caso, en el caso del océano, en el caso del terreno de Cartago, coinciden las mismas personas que desde el 2006 estaban en la caja y deberían haber asumido aquello que se denominó hospital seguro. Esto habría evitado lo de Cartago, habría evitado que la gente en Cartago no tenga un hospital nuevo a estas alturas, ni Limón, pero con el problema de que nada parece pasarles. Estos mismos personajes, que no voy a citar en este momento, están involucrados en esos tres casos. Yo no sé si usted tiene conocimiento de este edificio cercano a la Casa Presidencial, que está abandonado. Entonces, quisiera conocer qué sabe usted de eso y qué pasa con esos personajes de la caja que viven en pura impunidad. Bueno, muchas gracias. Realmente el tema de compra en infraestructura a mí me tiene sumamente preocupada y ocupada. Probablemente por las denuncias que se hicieron en compañía del presidente aquí se ha desatado como ese mayor apoyo ciudadano en denunciar las irregularidades y viera, don Richard, que son impresionantes. La última denuncia que tuve, que creo que voy a necesitar apoyo incluso probablemente del OIJ, es que se ajustan los precios para dejar empresas afuera en las licitaciones importantes. Ese es un tema. Lo de Cartago, desgraciadamente está en manos de la fiscalía que en su momento tuvo la denuncia y el tema se había archivado, ahora se volvió a reabrir con nueva prueba y está en manos de la auditoría interna. Yo espero que esto se resuelva pronto porque efectivamente hay personas en la institución que están involucradas en esta situación. Y en relación al otro, supongo que es el edificio donde estaba Radiomensajes a la par de la Toyota, parece que todos esos terrenos de ese sector tienen problemas. Vea, yo eso también me di cuenta la semana pasada, la estamos empezando a investigar. Presidente, es increíble. ¿Cómo no íbamos a suspender el portafolio de proyectos? Una propiedad que se compró en el año 2017 en condición de urgente para sacar adelante el área de salud de la Carlos Durán, que está colapsada, tiene órdenes sanitarias, 2017 y estamos pagando un guarda. Ahí tomé fotos hoy, no me dejaron entrar porque la seguridad no me dejó entrar, pero tomé fotos y vea de corazón dónde nos perdimos como seguridad social. Un edificio que tiene seis años y ni siquiera está en la lista más cercana a ejecutarse, está en los que están haciendo fila. Por eso es que el lunes presentamos el tema de las prioridades en junta directiva y yo espero que mañana, si me dejan entrar, podamos sacar adelante la definición de prioridades con un tema que para mí es fundamental que tengan plan regulador las municipalidades para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en Cartago. Muchas gracias. Doña Marta, bueno, primero de ellos, tiene que ir a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si me dejan entrar? Si me dejan entrar los sindicatos que están llamando a bloquear la entrada del edificio donde está la junta directiva. Pero vamos a madrugar. Pero eso es delito, ¿no? Obstaculización de… ¿Usted qué es jueza? Vamos a tener que ir a la sala constitucional porque no me van a dejar trabajar. Ah, y hablando de la sala constitucional y de corrupción, ya le resolvieron el tema del recurso de amparo que usted presentó por los 217 mil millones que alguien está diciendo, no, es el que mejor no vaya a juicio. No tengo información de si me lo han resuelto, presidente. Recurrimos, incluso la Caja Costarricense del Seguro Social presentó recurso de apelación, la Procuraduría y la Fiscalía. Aquí, incluso, triste decirlo, pero en su momento la Caja Costarricense del Seguro Social no se apersonó como parte en este proceso. Pero igualmente… Ah, le robaron 217 mil millones de pesos o se los malgastaron y ni siquiera se presenta… Solo víctima. ¿En qué año fue eso? Eso… la denuncia es del año 2012, es una denuncia muy vieja y ha tomado muchísimo tiempo. Entonces, no fueron ni siquiera a presentarse a decir, me dañaron, tengo interés. Sí, señor. Pero la Sala Constitucional no le ha contestado a usted sobre los 200 mil millones. Hoy reviso el expediente, presidente, pero no me han dado información de que se haya contestado. Porque sería una sorpresa muy, muy agradable para el pueblo de Costa Rica. Estos personajes son cuatro personajes que están en todos estos casos y pareciera que tienen un modo superante igual. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, porque mañana queremos que el hospital de Limón se construya, pero si esos mismos están al frente, no se lo van a permitir. ¿Qué pasa con ellos, por favor? Bueno, en el caso de Oceanos hay un procedimiento administrativo abierto. No, no, de los cuatro personajes. Es decir, él lo que le está diciendo es, usted tiene… está durmiendo con el enemigo, de que están involucrados en todos esos casos. Pues eso es… Perdón que le… Nada más quiero decirles que para mis efectos yo no podría dar por sentado esa respuesta, porque probablemente en algún momento cercano a las próximas semanas haya que tomar decisiones en relación a esto. Y acuérdense que en la caja yo tomo café y me sacan una denuncia y denuncia penal. Entonces, yo voy a hacer la investigación, la vamos a compartir con todos los medios de comunicación, pero yo hoy no le puedo decir aquí que los voy a suspender, que los voy a despedir, porque esas serán situaciones que se den cuando vayamos cumpliendo las etapas. Y vea que además, después de que se toman las decisiones de despido, tienen que pasar procesos de hasta meses con las benditas procedimientos internos institucionales. Don Richard, si usted tiene información específica que contribuir al expediente sería una labor patriótica que la contribuya para ver quiénes son esos… yo no sé quiénes son los cuatro personajes. Ok, perfecto. Muchas gracias, señora Marta.